Con un promedio de 30 mil vacunas para igual número de animales, el Ministerio de Salud Pública Provincial Duarte iniciará en el día de mañana jueves una jornada de vacunación en todos los municipios de esta provincia. Los detalles los ofrece el representante de la entidad, Dr. Ramón Morisete. Se estará vacunando aquí en la provincia de Duarte a los animales que son los caninos, o sea los perros y los felinos que son los gatos. En algunos sitios se pasará casa por casa, en otros habrán puesto fijo y entonces hay que estar pendiente para que usted vacune su animal, su perro o su gato contra la rabia. Es en esta misma semana, dos, tres y cuatro, ya desde hoy se están distribuyendo las vacunas por los municipios Y así esperamos vacunar más de 30 mil animales en esos tres días aquí en la provincia. Morisete también se refirió a la peligrosidad de la leptospira, tras las últimas lluvias que se han producido en el territorio nacional. Posibilidad de aumento de los casos de leptospirosis. Posibilidad. Hasta ahora no tenemos problemas con esa enfermedad, pero sí estamos atentos haciendo los trabajos de tipo preventivo. Por ejemplo, en el caso del bajo yuna vamos a intensificar lo que es la campaña de prevención contra la leptospira y invitamos que todo aquel que tenga fiebre, lógicamente, visite al médico. Para INITN, Joan Nicordero.